¿Cuánto falta para terminar la nave que nos llevará a Marte? ¿Apple lanzará un iPhone con pantalla plegable? ¿Qué personas podrían contagiarte de coronavirus? Aquí te lo contamos. Orion, la nueva nave espacial con que la NASA volverá a la Luna y llevará los primeros humanos a Marte, está prácticamente terminada. Lucky Martin, la empresa contratada por la NASA para su fabricación, ya terminó el módulo de tripulación, que es la estructura principal de esta nave. Orion será lanzada las próximas semanas en un viaje sin tripulación rumbo a la Luna, en una prueba crucial antes de sus primeros vuelos con tripulación, previstos para el año 2024. Según algunos trascendidos de prensa, Apple estaría pensando lanzar un iPhone con pantalla plegable y ya comenzó a fabricar los primeros prototipos. Este modelo marcaría una desviación de los tradicionales modelos de iPhone, planos, elegantes y de una sola pantalla. De confirmarse este modelo, la empresa competirá con otras compañías, como Motorola y Samsung, que ya poseen sus modelos con pantalla plegable. Uno de los grandes problemas del coronavirus es que más de la mitad de los pacientes son asintomáticos y, por lo tanto, pueden transmitir la enfermedad sin saberlo. Ahora, un nuevo estudio descubrió a otro grupo de personas que podría transmitir el virus sin saberlo. Se trata de las personas que ya han tenido COVID. Según una investigación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, estas personas cargan el virus en su nariz y en su garganta y pueden contagiarte desde ahí. Eleanor Riley, autora del estudio, sin embargo, recordó que no solo las personas asintomáticas y ahora las que ya tuvieron COVID pueden enfermarte. Dijo que hoy cualquier persona en el mundo es capaz de contagiarte de coronavirus.